Hola, soy Floribet y haremos esta botella para decorar en bodas. Usaré una botella la cual pinté con pintura plateada. Tomaré la cinta de 2 centímetros de ancho y la pasaré por la botella y marcaré con un lápiz para poder montar el cuello. Así como pueden ver. En esta marca vamos a medir otro pedazo de cinta a la cual doblaremos un centímetro al inicio y al final para que este sea nuestro cuello de la camisa de la botella. De esta forma. Así lo pegaremos con la ayuda de nuestra pistola de silicón. Cuando ya está pegado, tomaremos y montaremos el cuello de la camisa con cuidado de no quemarnos con el silicón. De esta forma le daremos vuelta para que se vea como se forma el cuello. Listo. Así queda y lo montamos en la botella para poder ir pegando la cinta. Tomamos la cinta, la medimos y con la ayuda del silicón la vamos pegando. Así haremos tres vueltas. La cinta siempre irá pegada sobre la cinta para poder quitar la pieza y tener más facilidad de recortar y si en algún momento queremos ponérsela a otra botella podremos hacerlo. Te invito a que te suscribas a mi canal y también a que lo compartas. De esta forma hacemos tres vueltas para poder empezar con nuestra cinta de color negro. Con la cinta negra haremos de esta forma pegaremos y subiremos hasta el cuello luego bajaremos hacia adelante para empezar a formar lo que es el saco de la botella. De esta misma forma haremos tres vueltas Al tener las tres vueltas tomaremos una cinta de un centímetro y lo doblaremos como lo indicó en el video para así hacer el pañuelo de la bolsita del traje. Si ustedes gustan también lo pueden hacer con cintas más anchas. Yo estoy trabajando con estas porque son las que tenía a mi alcance. De esta forma unimos las dos piecitas que hicimos las pegamos con silicona y esto va a ser nuestro pañuelito del traje. Lo pegaremos de esta forma. Te invito a buscarme en las páginas sociales como Creaciones Amplia. Luego seguiremos pegando nuestra cinta negra recuerda siempre pegar cinta con cinta para no pegarla a la botella. Yo le di cinco vueltas de cinta negra luego la saqué y le corté para quitarle el piquito del frente. Tomaremos la cinta y empezaremos a pegarla de la forma que les indico en el video. De esa forma iremos cubriendo toda nuestra botella. Luego tomé tres perlitas a las cuales puse para simular que fueran los botones del saco. Tomé un pedacito de cinta a la cual pegué y lo doblamos con otra cinta por el centro la pegamos para ir formando el asito que nos servirá para poner en el cuello de la camisa como si fuera un corbatín. De esta forma vamos rollando nuestro pedacito de cinta para que nos quede bien bonito. Listo lo pegamos con silicón y vean que hermoso nos está quedando ya. Tomamos la tapa de la botella y lo marcamos para luego cortar y cortamos como les indico en el video a la tapa de la botella los pintaremos con pintura acrílica para darle un acabado de esta forma queda nuestra botella espero les haya gustado no olvides de dar un me gusta y de compartir el video y recuerda si lo puedes imaginar lo puedes crear bendiciones nos vemos en el próximo video no olvides